Y bueno princesas, el día de hoy les voy a enseñar a hacer una ensalada fácil, rápida y a mi ver muy deliciosa, porque las ensaladas no tienen que ser así como... Entonces vamos a empezar con el clip que les voy a insertar aquí, en donde vamos a poner un poquito de pasta, fusilini y un poquito de verduras congeladas. Esto es a su elección, si no quieren ponerlas congeladas y si quieren ponerles de las cocidas por ustedes, no hay ningún problema, uso precocidas por el hecho de que como vienen ya chiquititas y por el hecho de que es más rápido, porque recuerden que estas recetas tienen que ser cuando andan volando y no tienen tiempo, ¿va? Bueno, previamente yo ya las cocí y lo que voy a hacer es ponerlas aquí. Y vamos a necesitar unas pinzas, que en este caso yo ya las tengo, y es muy muy poca la pasta y esta verdura, porque ahorita la vamos a ir... La pasta se quedó como pegada porque estaba en el fondo, entonces bueno. Amo el sabor de la pasta, se los juro. Esto todavía está un poquito caliente, entonces mientras se comienza a enfriar un poco, les voy a ir platicando qué y qué le vamos a poner. Esta ensalada va a ir muy completa porque va a llevar de todo, y esta manera de que yo hago las ensaladas, a mí me funciona perfecto. Estas lechugas ya vienen listas para comerse, entonces siempre trato de traer de estas o de las hipo... hipólicas. Ay, no recuerdo, pero que vienen en agua, que también son listas para usarse. Le vamos a poner cuatro hojitas de lechuga. Bueno, le vamos a poner una más, una quinta. También necesitaremos germen, que en este caso será germen de zanahoria. Y lo que voy a hacer es que voy a sacar y vamos a empezar como a quererlo desbaratar, y aquí lo voy a ir como poniendo. Ahorita cada que incorporemos algo, lo iremos mezclando. Ok, bueno, más o menos de esa manera. Ahora la lechuga, lo que voy a hacer es cortarle primero como los rabitos, las partes que no necesitaremos, y las vamos a ir picando. Ok, una vez que ya está, igual la vamos a usar a mi recipiente. Y bueno, ya van dos ingredientes, entonces ya voy a empezar a mezclar un poco para que estén todos los ingredientes incorporados. Yo aquí lo estoy poniendo en un tope porque esta va a ser la manera más fácil y más rápida de que yo ya la pueda tener lista y ya nada más los pongo en moldes individuales para cuando me vaya a trabajar o se la mande al bebé a trabajar. Entonces, bueno, ahí ya están empezándose a mezclar los ingredientes. Y bueno, una vez que ya hice eso, aquí está su total elección que pueden poner. Yo voy a empezar por el jamón. Este es un jamón Virginia de Kir, sabor pollo rostizado. Son aproximadamente 2, 4, 6 rebanadas. Y las voy a hacer en cuadritos. Esto vendría siendo la proteína de mi ensalada. Aquí ustedes pueden decidir si le ponen jamón o también le pueden poner pollo. Pueden ser nuggets de pollo, pollo deshebrado, etcétera, etcétera. A mí me gusta mucho hacerla con jamón. De hecho no puedo resistir, lo siento. Y vamos a empezar a esparcirlo. Y bueno, vamos a empezar también a incorporar para que el jamón también se revuelva y no quede solamente, pues en una sola parte, claro está. Ok. Ya una vez que hice eso, vamos por lo siguiente. Aquí yo guardando basura, ya saben, ¿no? Vamos a ponerle panela. Esta panela es suan. Y ustedes decidirán qué tanto le quieren poner. Yo le voy a poner una buena porción. Voy a dejar ya muy poquita. Y de esta manera también en cuadritos. Esto también tiene proteína. Pero además le da un toque, pues rico a la ensalada. A mí las ensaladas, la manera en la que más las consumo, es que tengan como diversos sabores. Pero lo que sí es que yo nunca les pongo ninguna clase de aderezo. Porque en lo personal no me gustan. Nunca me acostumbré al sabor de ningún aderezo. Entonces, creo que eso es bastante bueno. Porque pues no le estoy metiendo calorías. Bueno, una vez que ya hice eso, con lo que cada que le mezclemos un ingrediente, ya saben. Mezclar muy bien. Y ya vamos bastante avanzados. Ya estos toquecitos son opcionales. A mí me gusta por el toque que le dan. Aquí tengo un betabel. El betabel está crudo. Y lo que voy a hacer es que lo estoy pelando. Lo que sí es que diario, que pelo cosas, me ando con mil de cuidado porque luego siempre termino sin dedos. Y este pelador está, ni les cuento, súper filoso. Y ya casi acabamos. Aquí hay varias maneras. La primera es con un rallador o la otra en cuadritos. Yo prefiero en cuadritos para que la ensalada también tenga un poquito de textura, por así decirlo. Entonces me voy a ir partiéndolos en rebanadas relativamente delgadas. Y bueno, ya cuando considere yo que ya me voy a ir haciendo rayitas y cuadritos. Este también se lo pueden poner rayado y cosido. Eso es a su total elección. Pero como les digo, yo prefiero más que esté crudo. Me gusta la onda de que sean diferentes sabores, diferentes consistencias. Probablemente me vean con esta ropa varios videos porque el día de hoy estoy cocinando varias cosas. Como estoy cuidándome, estoy tratando de tener la comida ya hecha. Entonces me puede durar dos, tres días. Y estoy haciendo la comida de un par de días precisamente para que esté todo en orden. Y como siempre cuando agregamos un ingrediente, mezclamos. No se asusten porque el betabel les va a pintar todo lo demás. Ok. Y estos dos pasos sí son total y absolutamente a su gusto y consideración. Una granada que ahorita es época de granadas y yo se los juro, amo la granada. Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner una granada. Y esto es el toque dulce que a mí me gusta de las ensaladas. Lo que voy a hacer es que la voy a partir en cuatro. Y la voy a desgranar directo precisamente aquí. Siempre tengo una cuchara por si necesitara como rasparle. La voy desgranando de esta manera aquí. Y como les digo, las ensaladas a mí me gusta que tengan un toque diferente, un toque dulce. De esa manera a mí en lo personal no me fastidian. Ahora ya estaría consumiendo un poco de azúcar. Yo sé que a mucha gente no le gustan y se quedarían. Esto es totalmente a su gusto. Esto es una ensalada que yo comería tranquilamente durante mi día. Porque me encanta. Estoy consumiendo ya proteína y un poco de fruta. Entonces un poco de fibra. Y yo amo la granada. El sabor de la granada me parece muy rico. Entonces bueno, ya le vacié toda la granada. Y como en cada paso. Ustedes pueden parar de ponerle ingredientes hasta donde ustedes consideren que ya les parece bien. A mí me gusta hacerla muy mezcladita. Y la verdad lo que más amo yo de mis ensaladas. Ahora vamos a proceder con el mango. Me gusta hacer mis ensaladas con mezcla de frutas. Porque me gusta ese sabor. Entonces. Como les digo, esta para mí es la manera más fácil de poderme comer una ensalada. Este mango está un poco verde, fíjense. Lo estoy rayando porque lo que voy a hacer es sacarlo para que no tenga cáscara. Pero creo que esto está un poco complicado. Y creo que voy a sufrir porque miren, está súper duro. A ver. Definitivamente no le podemos poner el mango. Porque el mango está verde y está ácido. Suerte para la próxima edad. Y bueno, así estaría terminada nuestra ensalada. Les estaré insertando por aquí un clip. Pero miren. Si ustedes deciden, pueden claro, ponerle un ranch, un aderezo. Como les digo, yo no soy fanática, pero... Aquí tenemos un poco de carbohidratos, azúcares. Fibra. Y una mezcla de muchos sabores. Sin duda alguna. Esta es la clase de ensaladas que yo disfruto mucho. Y por favor, ustedes allá abajo en los comentarios, déjenme qué clase de ensaladas les gustan. Si tienen una receta, déjenmela. Saludos a mi hashtag, Team Princesas, para que me dejen saludos. Y me digan, ¿qué recetas quieren ver en el canal? Y no olviden regalarme su like si es que a ustedes les gustó este videíto. Y también no se olviden, antes de salirse del video, pasar ahí abajo donde dice suscribirse. Pícanle a la campanita de la notificación para que les avise cada que hay videos nuevos. Y lo mejor de todo, es que tienen una ensalada para un par de días. O para un día, si es para toda su familia. Y ya, pueden dejarla refrigerando porque se come precisamente fría o al tiempo, como ustedes quieran. Espero les haya gustado y desde aquí, les mando muchos besitos. Y nos vemos, hasta la próxima.